Soy brillante y molesto, igual que el sol queda de frente Mi nombre es Demian Meike y hay veneno de serpiente Se cansaron de decirme tú no puedes Hoy vivo mi sueño y el de todos ustedes ¿Qué van a saber de sacrificio y esfuerzo? Solo arriesgan saliva por tirar unos versos Tomé una decisión y acepto las consecuencias Venir de abajo, entre bajos y secuencias Me han llamado aburrido porque me aburren sus temas Mediocres resentidos con la vida y sus problemas Yo el hip hop lo vivo a diario y no me invento otra vida De la cuadra al escenario pa' buscarme la comida Y no sé cómo escribir si me reclaman humildad Escudados en discursos de cultura y unidad Me dispuse a escuchar, no hay más, debo decirles Cuando no ataque en mi espalda yo me paro a aplaudirles Soy adicto al juego, lo he puesto todo en cada párrafo Gano 10 de 10 cuando escupe mi bolígrafo He pasado muchas noches en vigilia A los 18 empecé un crew, a los 28 una familia Estoy muy cerca del sonido que busco Jarco refinado, elegante, igual que brusco Es diferente mi trabajo y los suyos Yo si estuve en la cárcel y no me llena de orgullo Ejercito la palabra con bumbab y reflexiones No todas las rutinas son para fortalecer Las mejores condiciones no se ganan con flexiones Convicciones, errar y reconocer Mi naturaleza humana es caer y renacer Igual que la semilla nace cuando cae el fruto Mi problema más grande es ser adicto al placer De escribir para limpiarme y lo demás pues lo disfruto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!